Llegamos a Rusia con un montón de historias que hablaban sobre el frío extremo, el comunismo y sobre gente que no sonreía. Nuestra primera barrera fue el idioma, sin embargo, fue ahí donde empezamos a descubrir que no todas las historias son ciertas. Rusia es más que matrioshkas, edificios coloridos y cúpulas doradas. Es arte, música, danza, escultura. Son carros que se detienen al paso de la gente en las hebras. Es esperar al semáforo en rojo para cruzar la calle y respetar el lado izquierdo de las escaleras para la gente que lleva prisa. Es un amanecer con los colores de nuestra bandera. Nosotros vinimos a representar a nuestro país y a nuestra empresa, para aprender de cultura y compartir nuestra buena energía. Los colombianos somos gente alegre y destacamos donde quiera que vayamos. No somos famosos, pero todos querían tener un pedacito de Colombia en sus vidas. Nos preguntaron por Pablo y las drogas, pero también nos preguntaron por James y Shakira. Nadie es perfecto, no importa de dónde vengan, pero podemos inspirarnos de aquellos que aprendieron de sus errores. Dejemos en alto el nombre de nuestro país. ¿Quién es usted? Soy colombiano.